Ojalá encuentre por ahí un cubo de juegos. Hace tiempo que no. Me divierto. ¿Me está pidiendo otra misión así de estrangis? Porque tiene pinta. No sé a qué se refiere. ¿Un cubo de Rubik o algo así? O debe ser alguna referencia a su juego o algo así, si tiene juego. No lo sé. ¿Dónde hemos dejado a Bumba? Aquí, ¿no? A Kazui, quiero decir. Vale, sigo sin encontrar ninguna forma de subir. Un momento, vamos a la excavación arqueológica. ¿Por qué no he ido directamente a la excavación arqueológica? Estamos tardando ya a la excavación... Petróleo, maldita sea. Excavación de dinero. Excavar billetes del suelo. Porque nos anda una pieza que no he cogido todavía. Eso es un descuido por mi parte. Hay que cogerlas inmediatamente. El dinero no espera. Me niego. Tiene que haber alguna forma de entrar. Voy a tener que ser bola de nieve pequeña para poder entrar ahí, de nivel 1, digamos, del mínimo tamaño. O simplemente eso estaba para que viéramos que se ha ido la pieza hacia la otra partida. A lo mejor voy a suponer que está en la otra partida, que está en la fábrica, en las industrias Grunti, y no puedo conseguirla desde aquí. Porque si no vamos a perder mucho tiempo en intentarlo. Ahora, lo único que se me ocurre es dividirme, ir con Banjo y Kazooie por separado. Pero hay que engañar... Un momento, espérate. Otra cosa que se podía hacer era la cueva de cristal, que definitivamente no es ahí. Y se me ha olvidado coger al Jinjo transformado en bola de nieve gigante para que no me arrastre la corriente. Así que plan B. No tengo huevos de los que necesito. Así que, fantástico. ¿Hay algún reponedor de huevos? Cuanto antes eliminemos a ese tío, mejor. Porque me voy a empezar a volver loco. Bien, aquí hay. Quítate. Casi me la lías. Me hacía pasión futbolística. A ver... El pájaro pequeño, que conste, ya lo he intentado antes. Pero lo que no he intentado es tirarlo más lejos de lo que se supone que hay que tirarlo. ¡Oh! Vale, ya. ¡Madre mía! Pienso, de alguna forma, crear un surco para que venga la lava a la zona de nieve. Demasiado cerca. El pájaro no puede venir. Demostración. ¡Oh! Tengo que hacerlo o bien con la bola de hielo o tirándole huevos, pero mucho más atrás. Y he fallado un poco el ángulo. Por tu culpa, nada más no me puede apartar de los huevos. No respawnean los huevos cuando estoy cerca, claro. Así que acabo de perder un huevo perfectamente válido. A ver si he respawnado el otro o algo. Si no tendré que buscar la cueva de nieve, pero he perdido el tiempo aquí. ¡Otra vez! La cueva de hielo, no tengo ni puta idea de dónde estaba la cueva de los cristales que entré antes como bola de nieve. Y no podía estar muy lejos de por aquí. Tengo con la tontería un trozo de vida nada más. A base de abuso constante. Vamos a arreglar esta situación. No, Banjo. No, el taxi. A dormir. No, Banjo. A dormir. La cueva de hielo tiene que ser esta de aquí abajo. Si no es un cambio de zona, tiene que ser esto. Sí, es aquí. Tiene que ser aquí seguro. Y a ver si encuentro algún huevo de paso. Como haya que venir solo con Kazooie o algo así, va a tocar dar más vuelta todavía. Pero es lo que toca. Huevos. Huevos. A ver, para volver a intentar luego coger ese Jinjo. Nada escondido aquí, ¿verdad? Que no explore mucho. Una pared con chetos que sigo sin poder derribar ni descongelar. Ni idea de cómo me abren esas. No serán puertas. No tendría que darle al botón a alguna tontería similar. Y estoy aquí no podiendo recorrer el nivel. Tontamente, ¿no? Se ve muy frustrante. A ver, esto es nuevo sin duda. Y voy a seguir cogiendo huevos de estos... explosivos... robóticos. Bien, un teletransporte. Tú eres falso. Ah, hay un camino. Digo, ¿cómo demonios? Voy por aquí. Voy a pasar de ir con Montan Kazooie. Todos los enemigos van a ser de verdad. Esto parece que está aquí un poco a posta. Tal vez como para poder tirar un huevo que llegue ahí. O aquí van a activar... Con un poco de suerte aquí activan una plataforma de vuelo. Sería lo ideal, pero no va a ser tan fácil. Ejemplo. Ya está. No puedo avanzar más de aquí. Ahí tiene que haber algo. A ver, algo me estoy perdiendo. La única forma que se me ocurre es malgastar otro huevo de estos. A ver si consigo aterrizarlo ahí. Ni de coño. Venga, ya. Por ejemplo, ahí le dan el techo. Bien, acabo de amagastar todos mis juegos estos. ¿Para qué me serviría cambiar a Banjo o a Kazooie en esta zona? Ahí abajo es evidente que no hay nada. Oh, momento. Vale, ya lo tengo. Dios, los humanos no solemos mirar al techo. Es una cosa que... Vale, eso no debería funcionar, pero no sé de yo quién me queje. ¡Mira! A ver. ¿Podré morirme yo aquí? Escurrió ligeramente. Bien, eso ha sido fácil. Ahora la vuelta. Oh, un momento. En el techo también hay otras estalatitas por ahí en la cueva. A lo mejor hay alguna forma de hacer que la estalatita caiga en algo. O algo. Tengo que comprobarlo. Pero esto de que las estalatitas caigan en la nada y se mantengan ahí flotando... Está un poco pillado por los pelos, pero no pasa nada. Ahora recuperar mis juegos mutimente malgastados. Porque son importantes y tal. Ahora me van a pedir que utilice huevos de otro tipo para algo y no voy a tener por coger siempre de lo mismo. Ya verás. Espero estar llegando a algún sitio útil. El sitio ideal al que llegaría esto sería a Gobi. Antes de terminar el live stream tengo que darle por culo literalmente a Gobi en un puñetero poder. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te escondes hasta aquí? ¿Qué tenemos que probar? ¡Obé a lo gamberro! Necesitas aprender esto. Deja a ser a tu emplumada amiga. Yo también me alegro de verte. Y tal. Sé que te has escondido aquí para que no venga nadie a visitarte, pero... A cambiar de personaje no me apetece la esperanza ciega. ¡Gobi! No. Primero, puedo conseguir otro trozo de vida. Debo acordarme de hacer eso. Y segundo, no quiero estar aquí. ¿Sabéis qué poder me van a dar? Porque os lo acabo de deducir. Planear. Me van a dar planear con Kazooie. Para llegar a la pieza que estaba demasiado lejos... En la zona anterior. Y probablemente me abra algún camino por aquí. ¡Ay! Hace falta Kazooie. Espero que no se hayan reiniciado las estalactitas. Porque... Ah, bien. Están ahí. A ver de qué formas puedo morir tontamente. Bien. Toda la precisión de movimientos. A ver... No nos muramos. Que tú vas muy rápido y esto escurre. Bien. No he muerto. Es una victoria personal. Ahora vamos a conseguir el poder. Y esto me interesa. Va a ser planear. Y voy a ver que... Voy a tener que hacer toda esa zona solo con Kazooie. Porque va a ser... Es un poder solo para Kazooie. ¡Planeo! Ahora con el oso gordo no cargarás. Sin problemas por el cielo planearás. ¡Salta alto! Entonces mantén los gatillos pulsados. Ni plataformas, ni plumas. Habrá algo que rimaba más o menos probablemente. Rompan filas. Mucho tiempo que no te he reventado la cabeza. Gracias. Por lo menos alivias un poco el estrés. Tengo que saltar ahí para un cheto. Pero si salto ahí para un cheto... ¿Quién va a volver aquí dentro? Porque yo no. O también puedo ir hacia allá. Voy a hacer primero la zona del fuego. Me voy a arrepentir. Porque luego no voy a recordar que tengo que subir aquí arriba. Seguro. Lo bueno es que no gasta plumas. Lo malo, no he practicado y no sé cómo se maneja. Así que vamos para allá. Oh, planea bastante bien. No tengo quejas. Bien. Esto es bastante útil, la verdad. No hay que gastar nani na. Y se puede hacer cuando quieras. Ah, y aquí me quitan respiración. Creo que tengo que pulsar ese botón. Esto era más fácil de lo que parecía. Hasta que le di al botón mágico y algo ocurrió. Tengo que pulsar esos botones antes de que se me acabe la respiración. Bien. ¿Para qué cojones digo nada? Gracias a Dios el pez me dio la respiración doble. Ahí hay algo. Y me van a hacer dar una vuelta tontísima. A ver. Vamos a jugarnos. La que es lo peor que puede pasar. Se me ha olvidado mantener el botón pulsado. No llego. Bien. Bien. Magnífico. Oh, joder. Quiero una plataforma sólida. Vamos a no volver a hacer eso. Bien. Ahora no saltes. El caso es a recibir. Me he dado que intentar evitarlo de todas las formas posibles. Hemos perdido un tiempo valiosísimo. Pero teniendo la respiración doble. Esto debería estar ajustado para que no te haga falta el poder de la respiración doble, supongo. Así que no debería... haber mucho problema. ¿Cuántos botones hay que pulsar? Estáis empezando a poner por poner. Ese último símbolo me gusta más. Ya por lo menos no tengo la impresión de haber perdido el tiempo totalmente. No te mueras, que ha sido que me enfado. No voy a salir de la habitación. No voy a hacer que se reinicie. Venga ya. No me habías dado una puta vez. Ahora vas inaciertas. El caso es tener un punto de vida solamente. Voy a... No me desvío tampoco. Azui, corres mucho a veces. ¿Dónde estaba el botón? Ah, bien, fantástico. No he visto el agujero. Voy a morir. No puedo hacer nada. No tengo invencibilidad con Kazui. Se me acaba la respiración. Si llego... Plataformear es demasiado complicado cuando es así súper estrecho. No me sale. Es que también... ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí. El poder lo conservó al Yigi. Voy a tener que cogerlo planeando. Ahora lo he entendido. Joder, qué bien se me da plataformear. Se me da estupendo. Se descontrola un poco. A ver, voy a coger a ese Yigi. Solamente voy a tener que volver a hacer el plataformero más fácil del mundo. Que me cuesta más de lo necesario. Yigi está justo para cogerlo. Como seas un Jinjo, o sea un Minjo. Ven, te estoy tocando. Ven, gracias. Uh, era el último. Por lo menos me voy a llevar alguna recompensa. Finalmente. Lo acabo de tirar al suelo, ¿a que sí? Me han dado el Yigi automáticamente, ¿verdad? Cuando consigues una familia, tener el Yigi automáticamente no lo tienes que coger. Porque debe haber sido el efecto de desaparecer el símbolo de coger el... De coger el... De los Yigis. Porque me había dado la impresión como que se había caído al barranco irremediablemente. Lo cual no sería divertido si es lo que ha ocurrido. Espero que no. Voy a coger más descendencia por si acaso. O no. ¿Por qué pienso que después de las granadas viene el huevo grande? Un intento más. Antes de que me saquen los ojos. Las plataformas se conservan, gracias a Dios. Así más fácil. Para mí. Y me pregunto qué hay en esos tres letreros. Porque no puede ser algo tan importante. No veo nada. No veo nada. Mierda. Joder. ¿Tengo un imán hacia las paredes o algo? Más fácil. Si jugamos la vida. A ver. El calor se une al frío en la calavera. Y en el bazar. Vale. Ya lo había descubierto. Era una buena pista. Pero seguramente si no lo hubiera descubierto accidentalmente... Bueno, accidentalmente. Era súper fácil de descubrir. ¿Cómo? ¿Solo una bola de gran tamaño puede poner en marcha la perforadora? Ya lo he hecho. Y... Tercer truco inútil. Cuando los juegos se calienten demasiado, acuérdate de tu barbudo, amigo. ¿Cómo? Esa no la he pillado. Cuando las cosas se calienten demasiado, acuérdate de tu barbudo, amigo. No. Ni idea. No sé qué quiere decir con eso, la verdad. ¿Era esta la salida que tenía que coger? No. Esto es nuevo. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, Dios. Un momento. Me siguen tirando bolas de fuego aquí. ¿Y para qué me ha servido matar al jefe? Maldita sea. Ah, que hay una cámara de seguridad. Voy a recorrerme esto. No sé a dónde me llevará. Pero es que me he saltado muchas zonas a base de volar. Que total, para que... No hay ninguna desventaja. Ah, vamos. Ah, el camello tenía barba. Cuando las cosas se calientan demasiado. Eso quiere decir algo del tren, seguro. Porque está justo encima del tren. Y cuando abuses del camello, seguramente apagará alguna cosa por aquí. Es un camino de no volver si voy con Kazooie solo. Debería reunir a los dos, ¿eh? Voy a coger a Banjo. Porque aquí tiene pinta de no vuelves. Me encanta que el rebotar con el fuego te sigue contando el daño por caídas.